Si aquí el lombo le bajamos el dedo Que aún no te preocupes nada La dejaste, no se la creo Allá no le carteles, ya tiene su saldo Acaba de sacar un carro y ya lo tiene saldo Mami, por la olla que aquí está tu caldo Si no bajas pa' calentón, pa' que está picudeando Aunque la pasen a buscar en un avión Que alroque, ella no se quiere ir Dice que me ha detentonces Está acostumbrada a ganar Así que no le ronquen Desde que está conmigo Tiene otro flow, tiene otro porte